Bueno, quiero decirles que este jabón se lo voy a dedicar especialmente a mi tío Raúl. Mi tío Raúl es el que dejó en mí esta pasión por los jabones. Él falleció hace mucho tiempo. Además de ser mi tío, fue mi padrino. Yo lo quería muchísimo. Él ya, les digo, no está en este plano, pero yo siempre, siempre lo recuerdo. Y cada vez que hago jabones, siempre mi tío está presente. Así que este jabón es para vos, tío. Desde algún lugar me estás mirando. Sé que así es. Gracias, gracias, gracias. Bueno, yo ya tengo mis guantes. Me voy a poner el cubrebocas. La verdad que el tapabocas es algo necesario. Y ya tengo mis lentes como protección por la soda. Ahora vamos a pasar a introducir para medio litro de agua y medio litro de aceite. Acuérdense, en proporciones iguales, tanto de agua como de aceite. Para eso serían 100 gramos de soda en escamas, soda cáustica. En algunos países ustedes le llaman sosa. Siempre, siempre hay que colocar la soda en el agua y no al revés. Así que vamos a tratar de hacerlo con mucho cuidado, porque esto de verdad que larga vapores tóxicos. Ya está. Lo voy a dejar por ahí, por la pileta. Vamos a remover un poco. Y algo que les quiero decir. Esto va a levantar un poco de temperatura. Otra cosa muy importante también es que el recipiente no sea metálico. Vamos a tratar siempre de hacer la mezcla en un recipiente de vidrio o de plástico. La verdad que esto de la jabonería es algo que me apasiona, me gusta muchísimo. Y bueno, les digo que lo heredé de mi tío. Le mando un saludo a mis primas, que la mayoría de ellas, las hijas de mi tío, viven en Estados Unidos. Espero que si me están viendo, les mando un besote grandote. Y mi tía Teresa también, la esposa de mi tío, falleció hace un tiempito también. Algún día nos reencontraremos todos, como yo siempre digo. Bueno. Esto. Con mucho cuidado. Vamos a tratar de que nos quede bien disuelto. Espero que no se haga muy largo este video. Ya tenemos la soda disuelta. No ha tomado demasiada temperatura. El aceite sí está más frío. Pero vamos a tratar de introducirlo suavemente. A ver si podemos lograr una buena mezcla. Vamos a ver. A la mezcla esta, que hacemos de agua. Yo en este caso lo hice con agua corriente de la canilla. Pero si ustedes quieren, si desean, pueden ponerle agua destilada. Aunque yo considero que no vale la pena. Bueno, voy a descartar esta jarra para el fregadero. Y vamos a ver. Vamos a batir suavemente nuestra mezcla. Si quieren, el que desea, puede hacer la mezcla a mano. Así como yo lo estoy haciendo ahora. Pero si no, vamos a correrlo para acá. Para que ustedes lo vean mejor. Pero si no podemos usar, para que sea mucho más rápido, como yo lo voy a hacer en este caso, voy a usar la batidora. Una batidora manual. Y esto nos ayudará. Vamos a tratar de darle suave. Muy suave. Acá voy a apoyar. Vamos a hacer con movimientos suaves. Disculpen el ruido. Ya ven acá como se va formando la mezcla. Vamos a hacer con movimientos suaves. Mientras tanto, pueden ir suscribiéndose al canal. Si les está gustando, por favor, me dejan un like. Que de verdad se están suscribiendo. Pero los likes no los estoy viendo. Antes de finalizar el video, le voy a mandar un gran saludo a unos suscriptores que en estos días me han estado escribiendo por mi primer video, que ya lo hice hace dos años. Pero ellos me están haciendo comentarios. Y de verdad que lo agradezco muchísimo. Eso me hace muy feliz. Les pido que también compartan, si es posible. Y bueno, les deseo lo mejor a cada uno. Que todos y todas puedan hacer este jabón. Verán que no se van a arrepentir. El problema con el jabón de soda es que debemos esperar de entre 20 y 30 días, según. Yo en este momento no tengo las tiritas como para ver la alcalinidad del jabón. Pero en estos días la voy a comprar. Si no es de jabón, si no tenemos las tiritas para medirlo, debemos esperar 30 días. Y ahí sí, ya lo podemos usar con tranquilidad. Les digo porque yo ya lo hice. Bueno, he hecho cientos de jabones de estos. Antes hacía para vender. Después, la verdad, tenía muchos pedidos. Últimamente no podía cumplir con todo. Y he dejado, pero creo que voy a retomar. Ahora esto sí será familiar, solo para mí y para mi caso. Y aprovecho y ya les muestro a ustedes cómo se hace. Bueno, yo voy a terminar de batir esto para no hacer tan largo el video. Y ahora, porque es un rato que tenemos que estar batiendo. Cuando logre que la mezcla quede espesa, retomaré con el video. Bueno, he vuelto. Hemos conseguido la traza. Por fin, después de 25 minutos con nuestra batidora, hemos conseguido la traza. Ahora, lo que vamos a hacer, cuando ya la tenemos así, miren, esta es la consistencia que tiene que tener nuestro jabón. Ahora, que ya la tenemos así, le daremos el aroma. Este es una esencia de lavanda, a ver si la pueden apreciar bien ahí. Esencia para jabones. Esta es una esencia riquísima. De verdad que si pudieran sentir el aroma, yo le voy a poner bastante lo que me está quedando aquí. Esto es a gusto. Ustedes le ponen la cantidad que crean necesaria. Yo, la verdad, me gusta muy perfumado el jabón. Así que le puse lo que me quedaba, que serían, a ver esto de cuánto es. No sé, pero aproximadamente le puse 10 gramos de la fragancia. Es esencia para jabones. Y ahora que ya tenemos esto, vamos a ponerle el colorante. Yo ya les dije que voy a usar rojo y azul. Este es el colorante de mis jabones de glicerina, pero no se preocupen que sirve para este también. Úsenlo con propiedad. Se los digo porque yo ya lo he hecho. Así que... ¡Ay! Estoy enchastrando, por favor. Disculpen. Vamos a poner unas gotas ahí del rojo. Esto tiene que quedar bastante colorido porque cuando nuestro jabón se seque va a cambiar, va a variar muchísimo el color. ¡Ay! Si pudieran apreciar, si pudieran apreciar el aroma que hay acá, la verdad que el aroma lavanda es uno de los que más me gustan. Vamos a dejar esto por acá porque ya me está manchando. Bueno, ahora le voy a agregar azul. Vamos a ver. Ya le digo, esta mezcla se me ocurrió porque en este momento no tengo lila ni me queda nada, nada de violeta que yo tenía violeta. Pero de verdad lo terminé porque es un color que usaba muchísimo para los jabones de glicerina, usaba mucho el violeta. Y ahora estoy intentando hacer acá un colorcito que se parezca a un lila pero les voy a poner un poquito más de rojo. Por favor, ténganme paciencia. Y bueno, así lo dejaré. Vamos a ver, yo no sé. Ahí en... Vieron que la cámara da otra tonalidad, nunca te muestra fielmente el color que estamos haciendo. este como aclara la verdad que no sé qué color lo verán ustedes ahí. Yo lo estoy viendo de un colorcito ya le digo para nada, para nada violeta, ni siquiera lila. voy a poner un poquito más de azul. Y bueno, el color que nos quede ya mañana cuando nuestro jabón esté seco, ahí ya mostraremos realmente cómo quedó el color. Pero mientras tanto no se preocupen que así de verdad el jabón así, el jabón de aceite nunca te revela el verdadero color hasta que no se seca. en un principio vos lo ves oscuro y después resulta que cuando lo terminaste cuando el jabón está seco se revela otro color y siempre es mucho más claro, siempre quedan en tonos pastel. en cámara no lo veo como está quedando pero ya está así como está lo vamos a colocar por acá le veo como un colorcito no sé un azulito claro bueno vamos a ir llenando nuestros moldes así esta es la traza ven después me fijo a ver qué color está quedando en el video qué hinchastre estoy haciendo por Dios ahora tendré que limpiar todo esto bueno vamos estos moldes que ya les enseñé este va a quedar por ahí a este le vamos a sacar cinco más o menos y a este le vamos a echar el resto bueno vamos a poner acá en la pileta ahora lavaremos todo disculpen este hinchastre por favor pero mañana los espero para mostrarles esto lo vamos a dejar 24 horas así que mañana yo los voy a desmoldar y les voy a mostrar cómo nos va a quedar al cabo al cabo de 30 días estarán pronto nuestros jabones así que seguiremos con el video dejaremos pasar 24 horas no 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 no